El estandarte de hierro Ay, hasta se eriza la piel cuando escucho a ese cabrón decir el estandarte de hierro Porque saben que significa eso, ¿o no? ¡Eso, señores! Ya, ya hacía falta, güey, un buen estandarte del meme ¡No, ni me...! Hace mucho que no jugábamos al estandarte Y pues, ¿qué triste? ¿No creen? ¿No creen? Y papu echaba eso Vámonos, hay que aprovechar que tengo como heals Eh, pero ¿y luego? Bueno, a ver, vamos por ahí Hola, cochinada Bien, cuidado con ese charco Ah, gentlemen, muy bien Creo que podemos ir en medio Es más, vamos por acá Vamos, eh, ya tengo la mitad del meleo Oh, no manches Espero que nunca nerfé en esto Oh, yeah Hace mucho que no usaba la lanza gravitatoria Y miren ¿Qué puer qué es? Bueno, ay, qué bonita sí, caruzás, dude Qué bonito es Cigarance Dash Espero nunca lo nerfé en la vida Imbécil, te crees muy gracioso Ahora vamos por aquí abajo Ah, ya no la vi Bueno, creo que ahí ya salió alguien No sé Bueno, es por acá Bueno, a ver, vamos a atacarlo Creo que está apuntando al vato Eduard, changos, monos Desperdicio de mi melee Bueno, a ver No sé por qué recargó Si ya tenía una bala, ¿no? Qué rara Que tenga cargador desechable Esta cochinada, imagínate Oh, que solo puedas tener una bala En el car... Imagínate Eso sería balanceado, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a poner esto Yo también Nomás porque estamos bien pendejos Y lo sentía necesario, ¿verdad? Adiós, pendejas Muy bien Si tú quieres hacer eso Muy bien Ahora Cuidado ya, cuidado ya Ay, no, no, no Cuídate más, cuídate más, cuídate más Muy bien, muy bien Ay, no le di Toma No Se enfriaron las llamas Ay, güey Espero nunca enerte Muy bien Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Creo que viene en medio Ay, gracias por estar ahí Usted Ay, viene por aquí Mira, ya Sale ese güey Uy, güey Mira, aquí lo voy a atacar a huevos ¿Sabes? Jaja Tenía que atarte Y el perro Vamos por acá, mira Vamos por acá Ay, qué bonito Tener mi caro dash Dos veces seguidas Espero que nunca En la vida No me frenes Ok Uy, uy, uy Eh No, no maté Con mi melee ¿Por qué no me dieron Recuperación de salud? Ay, no capturé Ah, ya tengo los contratos Hechos No, hombre Nomás viene a ser el meco Ay Güey Vuelta, bro Mira, ya vamos a aventar eso Qué changos Bueno, aquí Vámonos Perros Ok, ahora ya Muy bien Ahora creo que ¿Dónde están los perros? Ay Ahora ya Al azar Y no le di a nadie Bueno, ya creo que sale alguien Mira Está bien, está bien Me oscuro aquí Y veo si hay alguien allá Bien Vámonos para acá A mi grieta Porque está bien abierta Ahí Ay, ay, ay Sí lo daté yo Brutal Bueno, a ver Vamos a tratar de ir por heaven Creo que ahí sale alguien Y Dios Ay, le jugué al vergas Es suficiente Pronto habrá Uy, bueno Y Despericémele Y Ahora creo que van a salir En sed Papu Vamos a ir Vamos a ir por Mira, ya vamos a aventar esta granada Ay Si le doy a alguien No, hombre Este juego está arreglado Bien Oh, vienen aquí Toma Que me recupere de ese recupesoro Ay, no, hombre Hubiera sido hermoso Creo que están de aquel lado Ahí Ya Muy bien Cállate Se confían mis teammates Y valemos Madres Vamos para allá Uy, ¿estás viendo qué? Ay, no Ya lo olvido Toma Uy, güey Mira, vienen Mira, ahí Ojalá te haya visto Ok Cuidado ¿Qué es ese güey? Uy Esto hace súper contra Mira nada más El Ay, no Se le hace güey Para que explote Por favor Oh Oh, ganamos Por capturar a Asuna Creo que viene acá Pero viene acá Ay, cabrón Sí Cabrón Sí, qué hermoso Te quedaste a un beso De mi escopeta De morir Es que estoy desempolvando Mi lanza gravitatoria Uff Hace mucho que no lo usaba Pero vaya que es preciosa De hecho, miren Esta es la original Chulada de arma Esta es la de acelerador De partículas Chuladísima de arma Y esta Obra de arte Y también estamos usando El caminante de Ries Nunca había probado Esta escopeta Bueno, creo que la probé Un poquito Pero miren lo que nos salió Con esta cochinada Desenfundado Veloz Munición perfeccionada Show completo Alcance Vamos a ponerle Obra maestra Que sí Porque pues Obviamente De una vez Está bueno el rol La verdad me gustó Igual y Es que la verdad No sé cuáles ventajas Salgan en la última columna Pero pues hay que ver Hay que ver Y también vamos a ponerle Yo creo que Icarus Grip Ah, ¿dónde está? Icarus Grip ¿Es este? Sí Está bonita la cochinada Este, ¿qué más queríamos ver? ¡Ah! ¡Ese! ¡Ah! ¡Super Ese! Güey Si vives abajo de una piedra Y no te has enterado El nerfcito Ya viene papás Ya nos la vamos a pelar Todas las cosas Que estaba diciendo Hace ratito Todo eso Van a nerfear De este güey Me gusta A ver Déjame ver Mira ¡Lanza gravitatoria! ¡Oh! ¡Lo lanzo! ¡Ay! Miren Qué hermosura Les dije Que es una obra de arte Una obra de arte Bueno A ver Ahí ya saben Qué vamos a hacer ¿No? Un buen Meles Oh, cuidado Que Que va a soltar ¡Ay, güey! Que me ve Este güey A ver, perro Ay, güey Es que no lo vi Ahí se supone Que me iba a atacar ¡Pere! 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 Me iba a arriesgarme ¿Sabes? Ahora Creo que vienen Acaplas Muy bien Momento deslizante Pero no sé Si pueda salir En la segunda columna Bueno, a ver aquí Vamos a aventar Esto aquí ¡Ay! Por favor Cúrame Gracias ¡Ay! Rayos Changa Malditos ¡No! ¡Ah! ¡Qué buen Meler ¡Uf! Ya sé por qué no he tenido Una amo Casi nada Del tiempo Por los carroñeros ¡Mele tenido! ¡Mele tenido! ¡Amigo mío! Si lo mataron Dos Meles Recupero mi salud Llamen la verdad Pero pues Estaban en la grieta ¿Cuándo iba a hacer eso? Díganme Bueno, ahí creo que sale alguien Una, dos, tres ¡Oh! Bueno, está bien, está bien Píquate 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 ¿Creen que salga? Sí salió el wey Miren, sí, no tenemos carroñeras Por eso no hemos tenido amo para el caminante de Eris Este video no va a ser del caminante de Eris Va a ser F Este video se va a llamar F Como burla, no wey, como respeto Para que crezcan manas No se crean, yo soy hechicero Acércate viejo, acércate Ay, otra vez mi pinche mele Qué bueno que van a implementar El cambio del mele, fíjense Es que esta cosa es de armazón rápido Entonces yo no me confío De que esta madre vaya a matarlos así Y los mata wey Qué onda, está muy buena Es que, ajá Es que ya le pusimos la obra maestra papus No mancha Está algo puerco Creo que este mele no llega Pero hay que saber si te matamos Y vamos por allí En los comentarios pongan Pon carroñeros, bebe Me acuerdo a la mitad del video y si los pongo Se los juro Sobres, ya tenemos carroñeros Si hacemos la diferencia y ganamos Solo por tener carroñeros Ah, bueno, a ver Va a ser su culpa, perros Hijo de toda tu pita Oh, es real Oh, es real Uy, hija de mancha Bueno, bueno Me gusta mucho El juego Cuidado con ese pinche charco Aquí vamos a poner este heals Que va a atacar el perro No manches ¿Es real de un melee? ¿Por qué la cochinada se tarda tanto en llegar? Toma ¡Ay otra vez mi melee! Ah buena Ok creo que vienen aquí ¡Órale! ¡Llegó hasta ya la escopeta! ¡Wow!